... Bueno, ayer nos mostraba Jason, nos hablaba de algunas de las maravillas de la inteligencia artificial que no dejan de sorprender. Y hoy lo vamos a poner a prueba en vivo y en directo. ¡Ah, caramba! Sí, estoy muy nervioso por esto. Puede fallar. Puede fallar. Exactamente, ahí estamos de internet a otro nivel, ¿no? El título que le pusimos. Es así, porque hasta ahora la gran revolución de internet era que uno podía acceder a toda la información y que estaba ahí disponible, pero que vos con esa información eventualmente, por ejemplo, si en el colegio o en la universidad o en algún lado te pedían algo, vos tenías que elaborar ese resumen. Ahora, esta inteligencia artificial lo que hace es hacerlo por vos. O sea, tiene ya acceso a toda la información que hay en internet, pero en vez de que vos tengas que hacer el resumen, automáticamente te lo hace. Le podés pedir que te haga una introducción para un video y te lo escribe en tiempo real. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, y espero que salga bien, es probar en vivo, pedirle, ejecutar esto, pedirle algo y que lo haga, si les parece bien. Bueno, tenemos la computadora. Estamos en la computadora. Qué nervio, estoy temblando, chicos. Bueno, bien, vamos a pedirle, exacto, breve ensayo de la historia... Espera, a ver, a ver si funciona. A ver. Espera, a ver. Breve ensayo. ¿Ves? Y ahí empieza a escribir. Esto que están viendo es en tiempo real, ¿eh? En tiempo real la historia es rica y compleja, con eventos públicos y sociales, económicos. Desde su época de la independencia en 1816, pasando por la Revolución de Mayo y la época de oro, hasta la dictadura militar y democracia actual. O sea, te va escribiendo en tiempo real. Y esto que están viendo, no es que lo copió de algún lado, lo está generando ahora. O sea, lo está haciendo, lo está creando esta inteligencia. Esa introducción que a nosotros nos significaría pensarla, escribirla una vez, a lo mejor corregirla, no hay ciertas puntuaciones, esto, el enfoque, directamente lo está haciendo ahora en tiempo real. Lo está haciendo en tiempo real, así es. Y está en español, originalmente es en inglés. O sea, en inglés tiene muchas más posibilidades por ahora. Pero fíjense cómo nos escribió un ensayo, que perfectamente esto podría ser un trabajo práctico de un colegio. ¿Y por qué digo esto? Porque ya, por ejemplo... Ojo, chicos, que estamos entrando en febrero. Sí, no, pero... La materia. Claro, claro. ¿Cómo así? En mi época arrasaba yo con esto, seguramente. ¡Ay, caramba! Rincón del vago era... ¡Ah, hoy se arrasado! El rincón del vago se queda chico con esto. Total, total. Bueno, de hecho, en Australia están evaluando, en las universidades, las principales universidades, es volver a, ¿sabes qué? A manuscrito. A escribir a mano. ¿Y por eso? ¿Y cómo es eso ahora? Que el examen sea a mano, para que vos no puedas utilizar esta tecnología. ¿Cómo controla un profesor del colegio? A ver, alumna dominica, hay que hacer un ensayo y demás. Yo uso esto. A ver, otra cosa, probemos con otra cosa. Voy a buscar otra cosa. A ver, voy a poner algo más complejo. Comparar la obra de Salvador Dalí con la de... ¿Con quién quieren? Con la obra... Velázquez. Dale, Velázquez. Perfecto, muy bien. Dos épocas diferentes. Fantástico. A ver ahí. A ver. Mirá. Amigo. De diferentes épocas y estilos artísticos. ¿Se entiende la complejidad de esto que va comparando? Sí, sí. Y lo va generando en tiempo real, ¿eh? Claro. Velázquez. No es Wikipedia. No, exactamente. No es que copia lo de una página, sino que... Velázquez en el siglo XVII es conocido por ser más... Lo que hace es un sistema que se llama red neuronal, ¿no? Va aprendiendo. A medida que uno lo va usando más, va aprendiendo más. No se los puede comparar. Muy bien, me gusta esto. Es impresionante. Y después se puede jugar. Por ejemplo, a ver, vamos a probarle que componer una canción para... Tiene, de todas maneras, te voy viendo. Ya con los dos párrafos finales, tiene un estilo similar. En el de la historia, decía, en resumen, la historia argentina... Acá dice, en resumen, Velázquez y Dari... Bueno, Nelson, pero todo... Bueno, pero escucha... Bueno, yo te estoy señalando. No, pero sí se va a ir mejorando. Vos estás decente, ponés en profesor, ¿ves? No, qué idea. Se encontró los vagos que... Está reprobando. No pongan en resumen por las dudas al final. En resumen, no. Vamos a probar, a ver, componer una canción, a ver si le sale. Sí. A ver. Componer una canción para... ¿Quién? Lionel Messi. A ver. A ver si funciona. A ver. ¿Ves? Con cada episodio. Verso uno. Ya detectó que es un futbolista, por ejemplo, ¿no? Bueno, sube. Lionel Messi, rey de la cancha, con su talento nunca hay igual, su habilidad y su clase hacen que todos aplaudan con gracia. Con cada gol explota. Bueno, esto se nota que es muy inteligencia artificial, porque ninguno de nosotros cantaría esto en la cancha. Ah, faltan algunas palabras claves. Siento gracia. Lionel Messi, el rey de la cancha, con su talento nunca hay igual, su habilidad y su clase hacen que todos aplaudan con gracia. No, ni loco, decimos esto en la cancha. No, falta muchacho, huevo. No, 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 no acompaña el gesto este de hacer esto, ¿no? Claro, claro, claro. Este gestito no va. No, no, y además te viene otra vez el resumen. Desde Argentina hasta el mundo entero, su nombre es sinónimo de verdadero. Bueno, por algo la tecnología tampoco va a reemplazar al ser humano, digamos, no por ahora, por ahora, por estas cosas, porque le falta la pasión y eso que tenemos los seres humanos. Pero esto que estás viendo, que tiene un nombre por ahí un poco complejo, que se llama GTP3, es la revolución. GTP3. A ver, un nombre complejo para algo simple, que es básicamente... ¿Puedes poner? ¿Qué? A ver. Sí, ¿qué querés? Lo probamos. ¿Cómo pedir la pausa en televisión? Bien. En tele noche. Una introducción. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, porque ya lo tomamos. Sugerencias. Está muy bien, está muy bien. Realizar una... Que lo apure, porque el tiempo de estirar nunca se escuchó esta frase en televisión. Introducción para enviar a la pausa un noticiero. A ver, a ver, a ver. Uy, error. ¡Uy, fallo a la última! Fallo a la última. Perdón, perdón. Tenemos trabajo asegurado. Vamos a la pausa. Vamos, 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 vamos.